Muy buenos días, tengan todos ustedes. Hoy, una vez más, nos dirigimos por intermedio de los medios de comunicación a la población de nuestro país para dar a conocer las medidas que venimos dando, las acciones que vamos asumiendo como gobierno en esta lucha contra la pandemia del COVID-19. Ha sido una semana intensa de reuniones para evaluar el estado situacional de esta enfermedad. El lunes tuvimos con el ministro de Salud una muy, muy interesante reunión con el comité de expertos que a instancia del Ministerio de Salud dan valiosos aportes que son el sustento de muchas decisiones que toma el sector salud y, por ende, el gobierno del Perú. En esta reunión participaron algunos de estos médicos reconocidos de manera presencial y, sin embargo, participaron de manera virtual el resto del comité. Estuvo con nosotros, como bien dice, ya está aquí presente el doctor José Eduardo Gotuso, estuvo también el doctor Ciro Maguiña, el doctor Roberto Achinelli, el doctor Armando Calvo, estuvo presente también el doctor Rubén Mayorga, que a su vez es representante de la Organización Panamericana de la Salud. Ellos estaban presentes físicamente, pero también hubo participación de la doctora Sonia Indiacochea, del doctor Aníbal Velázquez, ex ministro de Salud, todos con aportes sumamente valiosos y una serie de doctores médicos que también integran este comité de expertos que colabora de manera muy, muy importante para la toma de decisiones. Y el día martes y miércoles hemos tenido una larga reunión de consejos ministros viendo, por un lado, un día dedicados a ver el tema específicamente de salud, viendo con todo el personal del Ministerio de Salud en todas las áreas, viendo cómo va el tema estadístico de la evolución de la enfermedad, el tema de la respuesta en cuanto a camas, en cuanto a medicinas, en cuanto a respuestas rápidas, es decir, todos los temas referidos a salud. Y otro día específicamente viendo el tema social y económico, porque si bien es una enfermedad, el efecto que tiene no es solamente en la salud de las personas, afecta todos los campos de la vida del ser humano, y lo estamos viviendo y sintiendo todos en carne propia. Y entonces tenemos que tomar decisiones importantes en todos los aspectos. Esta enfermedad sigue evolucionando, ya va a más de 6 millones y medio de personas en el mundo que están siendo contagiados y que tienen las pruebas correspondientes, y ya estamos seguramente a pocos días de llegar a 400 mil personas que han fallecido, por el orden de los 390 mil, la información que tenemos al día de ayer. También de lo que podemos apreciar, que muchos países durante este proceso están buscando el equilibrio en medidas que toman para continuar con la contención de la enfermedad, para atender a las personas que han sido contagiadas y que requieren atención médica, ya sea domiciliaria o también en los hospitales correspondientes. Pero este equilibrio lograrlo con la reactivación de algunas actividades económicas, porque es fundamental que se pongan a reiniciar una serie de actividades para generar los puestos de trabajo para la gran cantidad de peruanos y peruanas que requieren ingresos familiares, garantizar que la economía también genere mayor ingreso de recursos al tesoro público, pero buscar el equilibrio de que esto se logre con el cuidado que debemos tener todos para evitar de que esto afecte el número de contagiados. Entonces, en el Perú, lo que hemos visto es que la cantidad de pruebas es muy, muy intensa. Solamente el día de ayer se han hecho más de 20.000 pruebas, lo que suma un total de 1.135.831 personas que han sido muesteadas, de las cuales 183.198 han dado positivo. Entonces, pero también, así como tenemos 183.000 personas que tienen positiva, la misma información del Ministerio de Salud nos dice que 76.228 pacientes o ciudadanos que han tenido el virus ya están recuperados, es decir, ya superaron la enfermedad. Esto representa prácticamente el 42%, es una cifra sumamente importante. Así como el virus ataca, las personas y los organismos se defienden y vemos que un porcentaje importante ya logra vencer la enfermedad y como decía alguno de los científicos, especialistas, esos ciudadanos que vencen la enfermedad se convierten en combatientes que luchan contra el virus porque ya están en condición de inmunes y ayudan a toda la sociedad a evitar que se siga esparciendo a todos los rincones de las ciudades y del país. Hemos visto dentro de la información que ya los pacientes que están en las unidades de cuidados intensivos ya superan los 1.000, 1.005 exactamente. Esa cifra al inicio nos parecía lejana, pero ya estamos en más de 1.000 pacientes en cuidados intensivos. Nosotros nos hemos puesto metas para en un corto plazo llegar a tener 1.500 camas en cuidados intensivos y a fines de mes están llegando a las 2.000 camas disponibles para todos los ciudadanos que lleguen a esa instancia. Pero no todos llegan a cuidados intensivos. Hay muchos pacientes que se internan en el hospital y con el tratamiento y el cuidado adecuado de todo el sistema de salud se recupera y retorna para sus domicilios. En la actualidad tenemos 9.063 pacientes que están hospitalizados en las diferentes regiones en el país, en los diferentes establecimientos de salud. Lo que hemos visto, por ejemplo, ayer en la reunión del Consejo de Ministros, que tuvimos ayer miércoles, vimos que uno de los temas que en la actualidad es un factor fundamental a ser atendido para poder atender a las personas que sufren de los estragos del COVID-19 en su organismo, es el tema del oxígeno. Y en consecuencia, ayer mismo en el Consejo de Ministros hemos aprobado un decreto de urgencia que da medidas extraordinarias para incrementar la producción y el acceso a sistemas de oxígeno medicinal para el tratamiento del coronavirus. Lo que hemos visto es que con el oxígeno está ocurriendo lo que ha ocurrido con otros equipos y bienes que se requieren para combatir esta enfermedad. Que cuando ven de esta necesidad siempre existe gente inescrupulosa que trata de aprovecharse de esta situación tan delicada que afecta a todos los peruanos para sacar un margen de utilidad extraordinario. Cuando lo extraordinario debería ser el aumento de la solidaridad, siempre existe gente inescrupulosa que se aprovecha de esta condición. Entonces, a través de este decreto de urgencia, entre otras cosas, estamos declarando al oxígeno como un recurso sanitario estratégico donde su uso para medicina, para curar enfermos, es prioritario sobre su uso industrial. Ahora requerimos que el oxígeno que se produzca vaya para los enfermos que lo requieren. Y entonces, durante la pandemia, que va a tener un plazo definido, tenemos que priorizar. Si alguna actividad industrial requería oxígeno, tiene que esperar para que ese oxígeno pueda ser de uso medicinal. Y entonces también, con ese criterio de inicio, esta prioridad, entonces damos recursos al Ministerio de Salud para que adquiera lo que los técnicos, los expertos han determinado, que es la cantidad de oxígeno que requerimos a nivel nacional para atender a todos los pacientes. Son 84 millones de soles los que se están asignando al Ministerio de Salud para que pueda hacer la adquisición de la compra del suministro de oxígeno medicinal a nivel nacional. Pero no solamente hay que adquirir el oxígeno, hay que distribuirlo en cada una de las instituciones hospitalarias. Y entonces también hay problemas de escasez de los balones de oxígeno. Entonces también esta misma norma dispone la transferencia de 11 millones de soles para financiar la instalación de redes de gases medicinales y el mantenimiento correctivo de plantas generadores de oxígeno medicinal en Lima y en las regiones. Entonces, por un lado, se declara como un bien esencial y se da la prioridad para el uso medicinal antes que cualquier otro uso. Luego se asigna recursos para que esta medicina pueda ser adquirida en los volúmenes que requerimos para todo el país. Y las compras se hacen en proveedor local, nacional o internacional. Es decir, si podemos atender la demanda con el abastecimiento nacional, lo hacemos. Y si no, permite para que pueda ser adquirido las plantas generadoras de oxígeno donde fuera necesario y por eso es que se le da el recurso correspondiente. Y luego, en algunos sitios tendrán que llegar de todas maneras el oxígeno en balones. Pero podemos, a través de una inversión rápida, generar una red al interior de los hospitales para que, a través de un isotanque que recibe el oxígeno que compra, lo distribuye a todas las camas sin necesidad de que cada cama tenga el balón al lado. Eso también, y para eso son los 11 millones de soles. Hay una serie de disposiciones adicionales que garantizan de que este problema que se está identificando en la actualidad se ha atendido. Hace algunas semanas, hace dos semanas teníamos un problema con las medicinas, también actuamos y en un momento voy a dar cuenta el avance al respecto. Entonces, sí pues, vemos que especuladores comienzan a querer cobrar hasta 5 mil soles por un balón de oxígeno tratando de aprovecharse del riesgo de la vida del prójimo, de las personas y eso no lo vamos a permitir. Este es el decreto de urgencia del 066, lo aprobamos ayer y hoy día en la mañana ha sido publicado en las normas legales del peruano, el 066. Y entonces vamos a seguir trabajando en ese sentido porque para atender la enfermedad requerimos ir cubriendo todos los aspectos que van generando la urgencia. Precisamente el comité de expertos en base a su larga experiencia como también a su gran capacidad y preparación académica ha analizado la progresión y las respuestas de los sistemas de salud del Perú y de otras partes del mundo. Sabemos que el COVID llegó a Latinoamérica con cierto retraso de lo que estaba en Asia, en Europa y entonces se ha ido evaluando cómo se ha ido atendiendo a los pacientes que comienzan, que son sintomáticos y que comienzan a tener dificultades en su salud y ellos han propuesto algunas medicinas que deberían siempre con el cuidado y la prescripción de un médico al lado atenderse la población afectada. Entonces ya hemos hecho un esfuerzo se ha dado así como ahora se está atendiendo el oxígeno hace dos semanas se dio el presupuesto correspondiente al Ministerio de Salud para que se adquieran las medicinas que los expertos han recomendado pero en cantidades para atender a los actuales y a los futuros. Se ha comprado de uno de los medicamentos recomendados como hidroxicloriquina 350.000 tratamientos. Ahorita hemos visto que hay 9.000 personas hospitalizadas pero estamos adquiriendo 350.000 que ya gran parte de ello está ingresado y estamos en la distribución a los hospitales de Lima y de todo el país. Y la otra medicina también recomendada por el Comité de Expertos la Ivermectina se está adquiriendo 490.000 tratamientos. Entonces es un esfuerzo muy grande que está haciendo el Ministerio para que no falte a nadie. Entonces el proceso de adquisición ya tiene entrega no global de todo el pedido por partes y conforme va llegando vamos distribuyendo a los hospitales para que todos estén abastecidos y entonces podamos dar y atender las recomendaciones del Comité de Expertos. Por eso es que también con el mismo criterio el Ministerio de Salud está poniendo énfasis en la reactivación de la atención primaria de salud que son los centros de salud. O sea no tiene uno que tiene síntomas leves un ciudadano una persona no tiene que ir a un hospital tenemos que y se están activando todos los centros de salud para que ahí se pueda dar la primera atención a la persona que teniendo los síntomas puede ya comenzar a mejorar en base al tratamiento correspondiente ¿no? Ya el Ministerio de Salud ha comenzado también con este equipo de respuesta rápida para que cuando alguien que siente los síntomas y llama para que va a atenderlo pueda llegar a los domicilios y además de hacer la prueba inmediatamente el médico con un examen clínico viendo que tiene los síntomas puede hacer la prescripción de la medicina correspondiente entonces se está trabajando ahorita en este momento el oxígeno con toda la prioridad que el caso amerita como lo hicimos hace dos semanas con las medicinas que ya están llegando a los hospitales de todo el país oxígeno medicina pero y camas hospitalarias tenemos suficiente hemos dicho que no que este que esta enfermedad es tan intensa y compleja que nos obliga a seguir aumentando y aumentando la capacidad hospitalaria y entonces hay dos cuadros para que vean cómo vamos en la respuesta que estamos trabajando respecto a las camas a nivel nacional ahorita está en plena ejecución construcción cuatro mil ciento cincuenta y cuatro camas adicionales a las que ya tenemos al inicio en el mes de marzo teníamos disponibles solamente dos mil camas para atender el COVID ahora tenemos alrededor de doce mil camas pero sin embargo somos conscientes que no son suficientes porque estas doce mil camas no necesariamente están donde están los pacientes que requieren su uso son doce mil camas que ya tenemos disponible a nivel nacional pero muchas están en algunos sitios y regiones donde todavía no hay el requerimiento correspondiente y aquí al igual que usted señor señora somos testigos que muchos pacientes van a los hospitales grandes a los hospitales conocidos aquí en Lima y no hay cama y entonces tenemos que aumentar la oferta como lo estamos haciendo en Lima y en las regiones que se han identificado como las que hay que atender de manera urgente y entonces tenemos ahí por ejemplo que está en pleno proceso de construcción la estructura el equipamiento para aumentar 500 camas en Piura 344 en Lambayeque 100 en La Libertad 320 en Ancas en Arequipa 500 camas en Cusco 100 camas en Ucayali 190 camas y en Loreto 300 camas los números en rojo son que adicionalmente ella también se está incrementando las camas UCI para cuidados intensivos entonces por eso se está incrementando 192 camas UCI entonces se ha empezado con las regiones que más lo requieren pero en el proceso hay algunas nuevas regiones que requieren camas por ejemplo ICA entonces inmediatamente ya se ha dado la disposición al Ministerio de Salud para que incorpore también en esta prioridad por ejemplo ICA y lo importante y hay que también resaltar que los gobiernos regionales están haciendo lo propio esto es lo que estamos trabajando a través del gobierno nacional pero hay una serie de regiones que con su esfuerzo con el presupuesto que tiene el gobierno regional también está incrementando y por eso esas 4.154 camas van a ser más cuando también en el transcurso de este mes de junio estén a disposición de toda la población en Lima que es una realidad propia por la gran cantidad de población está en construcción ahora en este momento 1.800 camas adicionales a las que ya se tienen en San Juan del Urigancho al lado del hospital muy cercano de San Juan del Urigancho se están habilitando para dar una oferta de 100 200 camas adicionales en Comas 100 en Lima Centro 200 en Villa El Salvador precisamente en la Villa Panamericana ahí hemos aumentado 1.600 camas de las cuales ya se están usando alrededor de 1.200 adicionalmente se están habilitando 500 camas más en Villa El Salvador y en San Miguel en el hospital Mongrut tenemos 800 nuevas camas que ya se han instalado y que están actualmente en la marcha blanca para ponerse a disposición de toda la gran Lima Metropolitana entonces este es el esfuerzo para trabajar en todos esos aspectos también no podemos ser ajenos a diversos problemas que vamos tomando conocimiento y es que el Perú está haciendo un gran esfuerzo para hacer los test de pruebas para los que sienten los síntomas pero también de tamizaje en grupos de riesgo en los hospitales policías fuerzas armadas etcétera pero también había una iniciativa de ciudadanos que han ido a tomarse una prueba a las clínicas a las clínicas privadas y entonces han ido a tomarse la prueba muy bien la clínica ha llevado la prueba para que sea procesada en el Instituto Nacional de Salud que es una instancia pública del Ministerio de Salud y que con el fin de tener la mayor evaluación de esta enfermedad hace los estudios de manera gratuita nosotros no cobramos por las pruebas ni la molecular ni la rápida ese es un servicio que tenemos que darlo para vencer la enfermedad tenemos que saber la cantidad de personas que están infectadas para cuidarlos atenderlos y evitar la propagación no podemos hacer negocio de ello y entonces algunas clínicas han ido a pedir ese servicio al Instituto Nacional de Salud y obviamente el Instituto Nacional de Salud con todo gusto le ha hecho el servicio pero luego nos enteramos por un informe de la Contraloría que esas pruebas estaban siendo cobradas a los usuarios en unos montos realmente elevados entre 400 a 500 soles nuevamente al igual que el oxígeno hay gente que quiere aprovecharse de esta situación de estas circunstancias para sacar beneficio propio entonces ya hemos pedido que su salud investigue la existencia de presuntos cobros indebidos que han sido denunciados para de comprobarse proceder con las sanciones correspondientes que están establecidas en la norma entonces tenemos que ver y también agradecer porque esta es una alerta que nos ha hecho de conocimiento público la Contraloría General de la República así que estamos atentos nosotros queremos dar el mejor servicio convocamos también a la empresa privada para sumarse que y les agradecemos hay una serie de apoyos sumamente importante que la empresa privada ha dado para el combate de esta pandemia pero cuando vemos este tipo de denuncias tenemos que manifestar nuestra molestia indignación porque no se aprovechen no se aprovechen apoyen seamos conscientes todos del difícil momento que estamos pasando y todos seamos parte de la solución al problema en Consejo de Ministros también el día de ayer se ha aprobado un decreto supremo y que hoy día ha sido publicado un decreto supremo es exactamente el número 101 2020 PCM es el decreto supremo que aprueba la fase 2 de la reanudación de actividades económicas dentro del marco de la declaratora emergencia es la fase 2 y esto en que consiste como hemos dicho hay que buscar el equilibrio en todas las medidas de salud que estamos dando más camas hospitalarias más camas UCI medicinas al alcance de los pacientes oxígeno son las medidas de salud las medidas de contención estamos en la cuarentena y tienen que salir solamente las personas que tengan justificación los que no quédense en su vivienda para evitar el contagio pero también necesitamos reiniciar algunas actividades lo que ocurre que actualmente el 50% de la economía del país está funcionando y el 50% está paralizado y eso tenemos que gradualmente cambiarlo corregirlo no podemos sostener al 100% del país el 100% de necesidades que tiene el país con solamente la producción del 50% queremos elevar y llegar al 100% y luego incluso tener crecimiento sobre ello pero ahora a través de esta fase 2 la intención es gradualmente reiniciar algunas actividades para subir del 50 a 55 que nos encontramos actualmente al 80% de la economía y al 80% es más cerca del 100% y al 80% es factible que pueda soportar y atender las necesidades del 100% pero ahora como estamos se requiere un esfuerzo de todos y el esfuerzo es de todos es decir que hacemos para que manteniendo los cuidados en la salud podamos ir reiniciando manteniendo los cuidados en la propagación del virus que ya todos sabemos cuáles son los tres mandamientos del cuidado del contagio lavado de manos uso de mascarilla y el distanciamiento eso tenemos que respetarlo tenemos las medidas en salud y reiniciar actividades como están aquí estableciendo esto va a permitir que se generen con estas actividades que hemos puesto en la fase 2 según un análisis de los sectores productivos más o menos generan 500 mil puestos de trabajo es decir puestos de trabajo que se han ido perdiendo en esta etapa de combate a la pandemia se tienen que ir recuperando por eso son 500 mil puestos de trabajo tenemos que reanudar estas actividades económicas pensando en en que es factible con el apoyo y colaboración de todos de las empresas de los trabajadores de los ciudadanos reiniciar actividades pero conteniendo la propagación del virus y tenemos que pensar no solamente y así está en el decreto supremo no solamente en las grandes empresas ya tenemos que pensar medianas pequeñas y microempresas que también tienen que poco a poco comenzar a integrarse la economía pero ya con toda la experiencia que tenemos en estos 80 días de estado de emergencia saber que podemos y todos de manera responsable reiniciar las actividades respetando las indicaciones para evitar la propagación del virus por eso también hay un artículo artículo 2 de este decreto supremo establece claramente cuáles son las disposiciones para que a través del ministerio de la producción en coordinación estrecha con los municipios con los alcaldes poder iniciar actividades en los conglomerados productivos y comerciales tenemos conglomerados donde está ahí la pequeña la microempresa entonces si se puede si podemos empezar actividades pero hay que hacer también protocolos como tenemos con la mediana gran empresa también hay que hacer protocolos para asegurar que estas actividades se realicen se generen los puestos de trabajo se generen los ingresos para los trabajadores para la empresa micro pequeña mediana pero que respetando el protocolo se evite la propagación del virus ¿de quién depende? de ustedes de nosotros de todos los peruanos de que esto se pueda hacer como ya hemos visto que en otros países ha comenzado gradualmente esta etapa vamos a trabajarlo conversando y ahí yo pido también el apoyo porque estos conglomerados productivos y comerciales tienen su dirigente así como intervenimos en algún momento los mercados porque había un alto nivel de contagio en los mercados y los propios dirigentes fueron los que asumieron la responsabilidad de ordenar el mercado y luego reiniciar en nuevas condiciones esta es la mejor prueba que también los conglomerados no de mercado sino comerciales se pueden reiniciar pero es ahí el dirigente los miembros de estos conglomerados con la autoridad con el alcalde y el ministerio de la producción obviamente ayudarán en el orden no en la represión en el orden la policía y las fuerzas armadas juntos podemos hacer un trabajo de reiniciar la actividad económica cuidando y evitando la propagación del virus ayer también pedimos un informe del estado de avance del bono ya hasta el día de hoy hay cuatro millones setecientas mil familias que han recibido los setecientos sesenta soles cuatro millones setecientas mil familias bien por ellos pero mal por los que todavía no reciben el bono son más de dos millones de familias que todavía no reciben entonces el esfuerzo que tenemos ahora en este mes de junio es llegar a todos entonces hay familias que sí me dicen gracias hemos recibido quizás incluso dicen dado el largo tiempo es insuficiente pero ya recibimos nosotros queremos en este mes preocuparnos principalmente de más de dos millones de familias que no han recibido y estamos en proceso de entrega hay veces por la dispersión de hogares en el sector rural es más difícil llegar a ellos y como también es difícil llegar a algún tipo de hogares que en el padrón que tenemos no están claramente identificados por eso es que hemos permitido de que se inscriban los que a su juicio dicen yo soy un hogar que no ha recibido no está considerado está en proceso justo de validación y seguramente a partir de la próxima semana comenzamos con esas familias que no estaban consideradas inicialmente son por lo menos siete millones de hogares que van a recibir el bono de las cuales cuatro millones setecientos mil ya lo recibieron nuestro compromiso es llegar a todos disculpen la demora es parte del sistema burocrático que tenemos estamos haciendo todo el esfuerzo pero vamos a llegar a estos hogares que aún no han recibido y también nos comprometimos que en junio este mes empezaba la reapertura de comedores populares de los trece mil seiscientos sesenta y cuatro comedores populares que hay a nivel nacional ya esta semana han abierto sus puertas y están atendiendo más o menos el veinte por ciento dos mil seiscientos cuarenta y ocho comedores populares nosotros como gobierno damos parte de la subvención pero quien tiene que adquirir los productos son los municipios entonces los que ya tenían los procesos de licitación listos estos municipios es que ya hemos empezado entonces exhortamos a los demás municipios para que puedan de manera ágil y rápida poder hacer los procesos y poder llegar a todos los comedores populares en momentos difíciles necesitamos asegurar la alimentación de la población y hay que trabajar en ese sentido también hay protocolos estos operan a puertas cerradas y ya hemos visto algunos ejemplos de cómo la población ya responsablemente está aplicando los protocolos en los comedores populares las señoras que son las que son el soporte del comedor muy bien instruidas respetan así estrictamente todas las indicaciones asegurándonos que se da esta alimentación sin tener riesgos de contagio en este proceso hay algunas directivas sanitarias que hemos sacado para iniciar algunas actividades físicas eso lo tenemos claro que era necesario ya después de 80 días de este estado de emergencia algunos pueden hacer algún tipo de actividad física dentro de su hogar su homicidio pero algunas personas quieren tener la posibilidad de salir y hacen hablas directivas para que se reinicien pero somos claros o sea se da la oportunidad pero si no lo requieres quédate en tu casa lo mejor siempre es no hay lugar más seguro que estar en tu domicilio pero si por un tema de estrés o como parte de salud mental requieres ejercicios hemos dado las características e instrucciones para que puedas hacer ese ejercicio físico cerca de tu vivienda y con algunas características para evitar el contagio en esa actividad tanto el contagio de uno el que quiera hacer este deporte en las inmediaciones de su homicidio que no se contagie ni tampoco porque a veces hay gente personas que son asintomáticas tampoco contagian entonces tiene que haber una distancia que se ha previsto entre los que practican este deporte pero como lo dijimos en el caso de la autorización para los niños que puedan salir alrededor de su vivienda solamente en la cuadra en la manzana de su vivienda esto era una opción finalmente quien es el que determina si saca o no saca al niño o niña el padre o el adulto que está cuidándolo son ellos los que definen igual cada persona si quiere hacer uso de esta oportunidad cada quien evaluará y tendrá que tomar todas las precauciones del caso es decir como en todo se dan las disposiciones pero el cumplimiento depende del ciudadano al cual invocamos el respeto de las indicaciones para evitar como siempre que esto sea un elemento de contagio así seguimos viendo y también aparte del ejercicio individual recreativo que realizan las personas también están las actividades deportivas federadas se está permitiendo a través de un cronograma para que el fútbol profesional bajo protocolos aprobados por el IPD el instituto peruano del deporte y coordinados con el ministerio de salud pueda retornar el fútbol profesional pero son cuatro fases se ha probado ya que comience la primera fase que es el acondicionamiento físico individual de los jugadores de fútbol profesional tiene un periodo de 28 días durante este mes de junio luego pasa a un entrenamiento técnico individual luego el entrenamiento regular ya es decir el equipo con las restricciones del caso y en la cuarta fase está la competición regulada sí la mayoría de los peruanos tenemos un club del cual somos hinchas y quisiéramos ver esas competencias hay un procedimiento que nos va a llevar a esas competencias pero mientras que no tengamos la vacuna ni el tratamiento definitivo para esta enfermedad pueden darse esta competencia en los estadios pero sin público entonces sí las podemos ver vamos a hacer a la distancia barra a los equipos de los cuales nosotros somos hinchas pero a la distancia viendo por televisión estas competiciones del fútbol profesional que están determinadas ya para ir concluyendo quería hablar sobre algunos temas complementarios pero sumamente importantes o sea el tema específico del COVID hacer referencia por ejemplo hoy que es el día de la cultura afroperuana felicitamos a todos los ciudadanos de raza negra que son parte de la cultura afroperuana del cual son parte de nuestra sociedad y están tan integrados aquí en nuestra cultura y miren justo haciendo referencia y recuerdo de la cultura afroperuana que hoy precisamente su día vemos las terribles noticias de discriminación que han generado indignación a nivel mundial de lo sucedido recientemente en Estados Unidos con un ciudadano que fue que perdió la vida precisamente por un elemento un policía y entonces es una muestra de racismo y la discriminación que tenemos que rechazar enérgicamente pero no es que rechacemos el racismo y la discriminación allá hay que rechazarla acá porque acá también la sufrimos en la última encuesta que se hizo el censo que se hizo cuando una de las preguntas que se hizo a la población es si había sufrido alguna vez discriminación y el 50% de los peruanos dijo que había sentido discriminación o sea es un mal no antiguo es un mal actual y es un problema no lejano es un problema nuestro entonces tenemos que cambiar con el compromiso de todos es un tema sumamente importante y para eso no hay secretos para eso tenemos que cambiar con la educación pero la educación no que empiece en el colegio la educación en casa es ahí donde tenemos que hacer ver que todos somos iguales todos valemos lo mismo y tenemos que educar para ser un país más equitativo y más justo y es el esfuerzo que debemos ir haciendo y también fuimos autocríticos diciendo que en esta pandemia en nuestra reacción lenta como aparato burocrático que tenemos como Estado hemos ido atendiendo a diferentes grupos ciudadanos a nivel nacional pero los pueblos indígenas no han tenido la respuesta del Estado que debiera y estamos corrigiendo ello hemos aprobado la resolución ministerial 308 de MINSA definiendo un ámbito de intervención de 10 regiones Loreto Ucayali Amazonas San Martín Madre de Dios Cusco Cerro de Pasco Huánuco Junín Cajamarca y con un presupuesto de 88 millones de soles para un plan que contempla atender una población de 862 mil personas de las cuales 368 mil son pobladores indígenas eso es lo que queremos ver esto estamos trabajando el plan contempla intervenciones en todas estas regiones el día de hoy el ministro de salud se va a reunir con la viceministra de cultura los dirigentes correspondientes para socializar este plan no queremos que sea un plan impuesto sea un plan que sea articulado y que sea con los aportes de los propios dirigentes de los pueblos indígenas entonces hay que también hacer un reporte epidemiológico COVID para los pueblos indígenas es fundamental necesitamos un tratamiento especial porque no se estaba atendiendo con la importancia que requiere esta población que está normalmente siempre deja de lado de manera tan injusta incluso dentro de ello en el decreto de urgencia de oxígeno también se ha contemplado la adquisición de 1200 concentradores de oxígeno así portátiles chiquitos porque claro para llegar a una comunidad donde está este tipo donde está esta población va a ser muy difícil llevar una planta de oxígeno o llegar con los balones pero si existe estos concentradores de oxígeno que de manera portátil se puede llevar y se puede atender en caso haya personas COVID que requieren atención de oxígeno para ello entonces hay acciones inmediatas que se han determinado con las direzas las direcciones regionales de salud de Ucayali Junín y la red de salud de Condor Canqui donde ya estamos comenzando a trabajar se ha iniciado la visita de equipos de respuesta rápida en Loreto ya han estado en Santa Clotilde trompeteros están yendo a Ucayali a San Francisco a Betania estamos viendo llegar a toda esta población para ello son cuatro mil treinta y seis profesionales serún los que están atendiendo a los pueblos poblaciones originarias de todo el Perú también manifestarles de que estamos miren como pasa el tiempo estamos ya a diez meses aproximadamente poquito más poquito menos no poquito más de diez meses para que se realicen las elecciones generales donde los peruanos vamos a elegir al nuevo presidente o presidenta quien me reemplace como también al nuevo congreso de la república y para eso necesitamos definir las reglas para estas elecciones porque son las elecciones del bicentenario la lucha contra la pandemia no puede ser pretexto para la indefinición o menos aún para dar marcha atrás con las reformas políticas que el pueblo ha respaldado en referendo no aprovechemos esta crisis que estamos viviendo para desandar lo han dado que tanto esfuerzo nos ha costado a toda la ciudadanía y me refiero explícitamente ahora al tema de paridad y alternancia es fundamental que el congreso de la república mantenga la norma tal como se aprobó de paridad y alternancia para las elecciones del abril del 2021 está en la comisión de constitución este tema entrampado por favor estamos hablando hace un momento de la discriminación y la rechazamos yo estoy seguro que en el congreso también los 130 congresistas rechazan pero rechacemos con medidas claras y concretas o sea no de la boca para afuera y entonces demos oportunidad a todos y por eso la paridad y alternancia es fundamental que pueda respetarse tal como ha sido propuesta aprobada y legislada para las elecciones de abril del próximo año las mujeres deben tener las mismas oportunidades que los varones no creo que aprovechando esas circunstancias quieran corregir y regresar a las normas del pasado que tanto daño han hecho bueno solamente queda reiterar como siempre lo hago el apoyo y responsabilidad de todos los peruanos tenemos que lograr el equilibrio que estamos buscando con las medidas que vamos proponiendo la cuarentena continúa hasta fines de mes así está establecido ¿qué significa eso? que hay un porcentaje importante de la población que tiene que quedarse en casa ¿quiénes se deben quedar en casa en esta cuarentena? primero los adultos mayores son personas vulnerables las personas que tienen algún tipo de enfermedad que si a eso se les suma el COVID ponen en riesgo su vida personas vulnerables por su avanzada edad adultos mayores personas vulnerables porque tienen enfermedad en casa quédense en casa estamos en cuarentena hasta fin de mes dos ¿quiénes se deben quedar en casa? toda la población estudiantil se quedan en casa niños jóvenes adultos que estudian en el colegio en el tecnológico en la universidad educación remota se quedan en casa hasta fin hasta fin de mes la cuarentena se quedan en casa ¿quiénes más se quedan en casa? las personas que todavía no se incorporan en ninguna actividad económica productiva si todavía no tienen una actividad que con los protocolos va a reiniciar se quedan todavía en su domicilio entonces vamos a tener un porcentaje importante de la población que todavía tiene que continuar en casa existen muchas empresas privadas y existe también en el sector público los ministerios los municipios los gobiernos regionales que un porcentaje importante está haciendo trabajo desde casa ellos se quedan en casa estamos en cuarentena se dan cuenta que tenemos un porcentaje importante sin embargo hay otro porcentaje que va a salir porque es parte de las actividades económicas que van a reiniciar a través de esta fase 2 como fue en la fase 1 para brindar un crecimiento en la economía que también requerimos todos ellos cuando salgan tienen que salir cumpliendo los protocolos establecidos los que va a ser su empresa los que va a ser verificado por nosotros cuidando distancia no menos de un metro de distancia entre persona a persona donde estemos en el trabajo en el banco en la tienda en la calle no menos de un metro siempre lavado de manos con agua y con jabón y siempre el uso correcto de la mascarilla cuando salgamos de nuestra vivienda inmediatamente salgamos uso correcto de mascarilla pero que cubra nariz y boca de manera permanente cuando salgamos cuando estemos en contacto con gente en fuera de nuestro domicilio o sea no usar correctamente la mascarilla es exactamente igual que no portarla o sea esta es una barrera importantísima para evitar el contagio recibirlo o entregar el virus esta es la barrera que tenemos que ver tenemos todavía un camino por recorrer agradezco a todos y cada uno de los ciudadanos que en estos 80 días están poniendo todo su esfuerzo para combatir y vencer a esta enfermedad pero no hemos llegado a la meta todavía estamos en medio camino falta un tramo importante por recorrer pero ahora estamos más preparados en el sistema de salud estamos más preparados porque ya tenemos el conocimiento como podemos evitar el contagio en consecuencia con la preparación la responsabilidad de todos sigamos en esta tarea estamos seguros que este virus va a ser derrotado por todos los peruanos y vamos nuevamente a recuperar la senda y progreso de desarrollo que tenemos como objetivo para nuestro querido país muchas gracias y ahora te damos a disposición de las preguntas de los medios de comunicación gracias presidente ministros primera pregunta de radio Pachamama de Puno señor presidente la población de la región de Puno cumplió rigorosamente con la cuarentena esperando mayor atención por parte del estado sin embargo la cantidad de pruebas enviadas son mínimas comparadas a regiones donde se ha notado el desacatamiento a las normas sanitarias tampoco tenemos un laboratorio biomolecular ni un hospital COVID-19 mucho menos han llegado respiradores mecánicos la política de su gobierno es atender a los que más cumplen o los que menos lo hacen presidente ya será un mes desde que anunció la compra de tablets para cerrar la brecha digital entre la educación rural y urbana no obstante aún no hacen efectiva la entrega de estos dispositivos a estudiantes y maestros cuánto más tendrán que esperar los estudiantes del área rural del país nos podría indicar las especificaciones técnicas de estas tablas evaluaría usted el cambio del ministro de educación el primer ministro vicente ceballos se pronunció en contra de algunos proyectos mineros como tía maría en esa línea tiene su administración algún plan de reactivación de la economía nacional luego del estado de emergencia considerando la diversificación productiva sabiendo que el pbi en marzo cayó 16% y del ejercicio 2020 se estima que caería en 9% finalmente un sector de la bancada de acción popular presentó un proyecto de ley para la convocatoria a un referéndum para la reforma total o parcial de la vigente constitución política del perú cuál es su posición al respecto muchas gracias a este medio de comunicación de la región de puno sobre el tema de operidad del ministro de salud que nos ha hablado sobre cómo vamos atendiendo a las regiones a las que tienen mayor presencia de contagios a las que no sin dejar a ninguna cómo vamos distribuyendo y la ministra de economía si puede complementar lo que ya hemos hablado sobre reactivación económica pero también cómo podría complementar al respecto y sobre las como no está el ministro de educación yo responderé al final sobre el tema referente por favor gracias señor presidente en relación con los criterios que nosotros utilizamos para distribuir los métodos de laboratorio para el diagnóstico ciertamente nosotros hacemos un seguimiento de cuál es el cumplimiento de la población pero también identificamos si el virus se está moviendo más rápido en unas regiones que en otras de hecho gracias a la al cumplimiento de la población de Puno efectivamente la velocidad con que se ha movido el virus en esa región es más lento que en otras partes del país aún así nosotros hemos distribuido cerca de 22 mil pruebas rápidas y también hemos enviado insumos que superan el número de mil para las pruebas moleculares que se procesan por el momento en Cusco progresivamente hemos apoyado a Puno para que culmine el proceso de de culmine el proceso de desarrollo de su laboratorio de pruebas moleculares como lo han hecho otras 12 regiones en ese caso falta en Puno la culminar la parte de bioseguridad y el entrenamiento de su personal prontamente Puno también va a tener su laboratorio totalmente implementado y en operaciones en relación con los equipos de ventilación mecánica tal y como se ha explicado en otras oportunidades estos equipos se movilizan por todo el país de acuerdo a las necesidades en estos momentos Puno tiene 21 equipos de ventilación mecánica que no están siendo totalmente utilizados completamente porque la epidemia no ha llegado a impactar de manera significativa tienen un buen respaldo y todos los equipos de ventilación mecánica que están llegando al país se están movilizando a las áreas en donde sí la epidemia ha tenido y sigue teniendo un alto índice de impacto en la población gracias ministra de economía por favor gracias presidente nosotros al inicio de la pandemia diseñamos un plan económico con dos fases bastante claras la etapa de contención y la etapa de reactivación económica hace aproximadamente un mes nosotros iniciamos la transición a la etapa de reactivación económica con la apertura de la fase uno de la economía y el día de hoy como lo ha anunciado el presidente se ha también autorizado la fase dos nosotros esperamos durante la pandemia el inicio de la pandemia la economía ha estado operando al cuarenta y cuatro por ciento de su capacidad productiva y al término de la fase dos estimamos llegar a un ochenta y tres por ciento de capacidad productiva de la mano con esto como parte de la reactivación económica venimos diseñando programas de gasto público que generen empleo estamos diseñando en estos días ampliaciones del programa trabaja perú algunas otras actividades de compras mi perú la idea es progresivamente comenzar a la reactivación económica y también tenemos un programa agresivo de asistencia técnica a la ejecución de la obra pública de los gobiernos regionales y locales recordemos que la estrategia que implementamos inicios del año nos llevó a niveles de ejecución en enero y febrero de la inversión pública nunca antes visto entonces de la mano con algunos programas de gasto público que generen empleo vamos a reiniciar las actividades de asistencia técnica a la ejecución de la obra pública que también genera mucho empleo muchas gracias muchas gracias respecto a las tablets son aproximadamente un millón de tablets que están en proceso de adquisición para cerrar la brecha entre la zona urbana y la zona rural en la educación a distancia que estamos en esta situación como comprenderán adquirir un millón de tablets no hay en el mercado local nacional tiene que ser un proceso de otra magnitud y estamos al igual que la población de Puno y la población de todo el Perú nosotros atentos y vigilantes para que puedan hacerse dentro de los menores plazos está establecido que para fines del próximo mes de julio las podamos disponer para que a partir de agosto la idea es que no solamente estas tablets van a ser para esta etapa de la pandemia que puede durar unos meses la idea que es ya de manera permanente queda por eso es que estamos justo aprovechando la crisis como una oportunidad si no hubiéramos tenido necesariamente esta crisis que genera este problema en la educación y va a ser bien complicado hacer este esfuerzo pero hay que sacar oportunidades de la crisis y esto no solamente va a ser para una reducir la brecha durante la pandemia ya queda de manera permanente y es asistencia así que la espera va a justificar porque está corrigiendo una injusticia en el tema educativo histórico con una proyección de futuro de corregir esa situación así que estamos atentos y vamos a insistir para que los plazos se se cumplan y podamos tener a fines del próximo mes estos equipos tan importantes las características eso la dará conocer a través de un comunicado el propio ministro el ministerio de educación segunda pregunta de exitosa señor presidente porque le cuesta al gobierno asumir el control de precios de productos y servicios en situación de emergencia como el oxígeno y la atención en las clínicas como va a garantizar el gobierno que la segunda etapa del programa reactiva esté dirigida realmente a las pequeñas y medianas empresas que hará el gobierno para impedir que los bancos soliciten garantías y pongan trabas a las empresas que busquen un crédito durante la segunda etapa del programa reactiva bien por favor yo le solicito la primera parte de la respuesta a nuestro premier y luego la ministra de economía por favor gracias presidente desde una perspectiva constitucional estamos sometidos a una economía social de mercado donde el designio es oferta y demanda y usted bien ha enfatizado antes a través del decreto de urgencia que acabamos de aprobar y publicar se lo ha declarado al oxígeno particularmente como estratégico y esencial ya tuvimos problemas inicialmente con lo que es medicamentos y recientemente se han dado denuncias respecto al comportamiento que están teniendo algunas clínicas privadas pero acá también corresponde hacer una interrogante la actuación oportuna y pertinente de las instancias reguladoras los entes reguladores el ministerio público a través de fiscalía de prevención tiene que darse un actuar conjunto como gobierno estamos poniendo a nuestra disposición interés permanente y obviamente poner a condición de la salud de los peruanos y de su bienestar los mejores elementos que puedan velar por su salud y por su vida sin embargo hay factores que hemos encontrado en el proceso que está siendo recogido regulados y rectificados más aún tenemos conocimiento inclusive que se viene proponiendo en el seno del parlamento distintas iniciativas de carácter penal para sancionar este tipo de conductas obviamente nos allanaremos a estas iniciativas porque efectivamente en estas circunstancias críticas en las cuales estamos sometidos todos los peruanos en distingo no puede permitirse este tipo de especulaciones ni actos vedados contra la moral y particularmente cuando afectan la salud y el bienestar de los peruanos gracias gracias premier ministra de economía por favor gracias presidente yo quisiera compartir algunos datos bastante objetivos sobre los resultados de la primera fase de reactiva hay dos dos objetivos bastante concretos alcanzados uno tiene que ver con las tasas de interés el diseño de este programa que ha sido una coordinación con el banco central nos ha permitido tener tasas de interés mínimas históricas para las MIPES para que tengan una idea las MIPES en el sistema no bancario acceden a tasas de interés de 41% en promedio y en el sistema bancario de 25% en la primera fase de reactiva las tasas a las que están accediendo es en promedio de 1.92 esa es una reducción bastante significativa en términos de empresas beneficiadas de las 71.000 empresas que han accedido a este financiamiento el 90% son micro y pequeñas empresas en el caso específico de las microempresas son 34.088 y las pequeñas empresas 30.004 ¿qué mejoras se pueden hacer? nosotros sabemos que estos esfuerzos no son suficientes todavía hay mucho más que hacer y lo que se ha hecho con el reactiva con la segunda el segundo tramo de los 30.000 millones se han adecuado los parámetros de manera que nos permitan atender mejor a las MIPES aumentando lo que eran los meses de ventas se va a considerar hasta tres meses de ventas lo que determina que la garantía del 98% va a llegar a los 30.000 soles 90.000 soles perdón y además se está considerando dos meses de capital de trabajo esta variable es muy importante para las MIPES y es utilizada por las entidades microfinancieras lo que también va a garantizar una mejor atención a las MIPES va a ser una mayor participación de las entidades microfinancieras como saben las entidades microfinancieras son las que están cerca las MIPES las conocen bien hemos coordinado con ellos están de acuerdo con las nuevas modificaciones y van a participar masivamente tenemos mucha expectativa que los buenos resultados de reactiva 1 con las MIPES van a mejorar con el reactiva 2 muchas gracias muchas gracias por favor la tercera pregunta es de diario ahora Jaén Cajamarca hoy 4 de junio es el 199 aniversario de independencia de Jaén cuna de la peruanidad y no ha recibido el anunciado presupuesto para implementar el nuevo hospital a la fecha no se tiene unidad de cuidados intensivos ni médicos especialistas siendo la provincia con más casos y decesos por COVID en Cajamarca destine señor presidente como regalo a Jaén en su aniversario este presupuesto que tanto necesita para su hospital que es de referencia nororiental la violencia familiar es otro factor de riesgo en esta emergencia y en Jaén hace poco se encarceló a un sujeto por golpear abusar y atar con una soga en unas vigas a su menor hija caso monstruo de Chontalí pero semanas después fue liberado en un controvertido fallo y accionar de los magistrados de la sala mixta y fiscalía superior de Jaén la justicia acaso también está en cuarentena en el país se han reducido hasta en 50% el fondo común a las municipalidades haciendo aún más deficientes los servicios públicos y adeudando sueldos a sus trabajadores esta medida hasta cuándo continuará muchas gracias solamente empiezo yo la respuesta comprometiendo con Cajamarca y con Jaén para transferir el presupuesto que requiere para operar de manera eficiente este hospital hemos dicho que vamos a priorizar la educación y las palabras tienen que ir acompañado de actos la ministra de economía sabe que ya el documento cursado por el gobernador regional de Cajamarca ha sido derivado al ministerio de economía y finanzas para su atención correspondiente así que pierdan cuidado no porque sea su aniversario sino porque estamos atendiendo un sector que ha sido descuidado y que todos lo estamos sufriendo la salud ha sido descuidada en nuestro país y entonces tenemos que dar muestras concretas hay un hospital construido en Jaén en el cual yo lo conozco en dos oportunidades y necesita los costos operativos y eso vamos a transferir sobre el tema de Foncomún podría verlo y luego complementa el premier también esta pregunta amplia que hacen desde Jaén Cajamarca gracias presidente es importante mencionar que el Foncomún está directamente relacionada con la actividad económica son dos puntos del IGB la desaceleración de la actividad económica ha determinado que efectivamente los recursos que reciben los gobiernos locales por Foncomún se han visto disminuidos ante esta situación siendo conscientes de la importancia que los ciudadanos no dejen de recibir servicios tan importantes para ellos como el servicio de seguridad o de limpieza pública nosotros como gobierno hicimos una primera transferencia de aproximadamente 313 millones de soles a los gobiernos locales para poder cubrir sus gastos operativos críticos en los meses de abril y mayo y hemos aperturado un sistema de información para que los gobiernos locales puedan hasta el 15 de junio introducir la información que nos permita hacer los cálculos de cuáles son los recursos adicionales que necesitan para sus gastos operativos al cierre del año también quiero mencionar que la semana pasada en el marco del plan de incentivos municipales ha sido transferido 800 millones a los gobiernos locales y 200 millones a gobiernos regionales y locales producto del cumplimiento de metas en la ejecución de la inversión pública quiero finalmente trasladar que estamos totalmente conscientes de las preocupaciones que tienen por la recaudación del FONCOMUN la recaudación de los impuestos prediales y que como gobierno vamos a garantizar los recursos que se requieran para no interrumpir la atención a los ciudadanos muchas gracias gracias si presidente complementar lo dicho por la señora ministra de economía semana tras semana nos venimos reuniendo distintamente tanto con gobernadores regionales y las distintas organizaciones relacionadas a las municipalidades regionales y provinciales del país efectivamente ellos han estado también en la primera línea especialmente en el recojo de los residuos óleos y particularmente los trabajadores obreros y en el mes de marzo es el mes que el mayor recurso persigue a través de las campañas de recaudación del llamado impuesto predial y consiguientemente fue la oportunidad en que se declaró la emergencia nacional y de contraparte un recurso importante para su gasto corriente es FONCOMUN que es una transferencia que hace el gobierno nacional esto ha mermado porque se alimenta de lo que es el IGB y si hay baja recaudación obviamente también disminuye lo que es el FONCOMUN en transferencia a efecto de ello bien lo ha dicho la ministra se ha hecho a todas las municipalidades que son 1.874 una primera transferencia de alrededor de 313 millones y se viene evaluando también la posibilidad de una segunda transferencia o flexibilizar algunos mecanismos para los recursos que ya tienen por disposición de usted señor presidente desde el año pasado se viene adelantando la entrega de CAN usualmente era en el mes de junio o julio sin embargo ahora se está haciendo desde el mes de febrero y revisado con el mes las cuentas a la fecha tienen un fondo las municipalidades de alrededor de 2.000 millones de CAN para inversiones y los gobiernos regionales son alrededor de 700 millones en esta fase 2 se están reanudando también las actividades relacionadas a la inversión pública tanto en gobiernos regionales como en municipalidades por consiguiente son recursos importantes que van a dinamizar las economías locales respecto a si está en cuarentena la justicia y esta pregunta de ninguna manera el hecho de que estemos priorizando la atención de salud no significa que nuestra administración de justicia no estuve con oportunidad y eficacia y la ministra de la mujer Gloria Montenegro viene liderando un importante proceso de protección y de defensa de los derechos tanto de niñas niños adolescentes y mujeres tenemos todo un sistema de protección pero también aquí es insuficiente el esfuerzo que hagamos desde el poder ejecutivo aquí también tiene que quedarse un actuar necesario y pertinente de lo que es el ministerio público y el poder judicial hechos como el denunciado definitivamente no pueden quedar relegados muy por el contrario tenemos que compartir no solamente el mensaje sino en la actitud misma de que como Estado del cual todos somos parte estamos involucrados en la defensa irrestricta de los derechos de niños niñas mujeres adultos mayores esta enfermedad o pandemia que venimos compartiendo de ninguna manera puede desarrollar prioridades también como lo que es la defensa y el respeto a todas las personas muchas gracias siguiente pregunta pregunta de vía televisión San Martín señor presidente si bien se acaba de publicar el decreto de urgencia declarando de necesidad la producción de oxígeno medicinal lo cierto es que en este momento hay escasez de balones que alguien está acaparando y especulando y el ente regulador no controla esto el congreso se apresta a aprobar un proyecto de ley que propone sancionar con penas de cárcel el acaparamiento la especulación y la adulteración en zonas declaradas en estado de emergencia ¿cuál es la posición del ejecutivo? Ociptel ha prorrogado hasta el 15 de junio la suspensión de los servicios por falta de pago luego del cual las empresas prestadoras procederán al corte ¿cómo harán aquellas familias a las que no les llegó ningún bono del estado y que apenas tienen para comer hacer que sus hijos tomen las clases virtuales del minedo si no tendrán internet? Finalmente señor presidente hay hospitales nuevos que están en arbitraje en San Martín los cuales son Picota Bellavista Rioja con equipamiento que no pueden ser utilizados por esta traba sin embargo los pacientes no tienen donde ser atendidos ¿qué podría hacer el gobierno nacional para destrabar este tema legal y poder utilizarlos y que no queden como un elefante blanco? Por favor Premier si nos puede responder estas preguntas Acaba de publicarse un decreto de urgencia por el cual se disponen medidas extraordinarias para el incremento de la producción y el acceso al sistema de oxígeno medicinal lo enfatizó inicialmente el señor presidente y es una norma sumamente pertinente porque estamos ordenando y centralizando lo que es la adquisición de este insumo medicinal a efecto de ello no solamente se está poniendo en la posibilidad o contingencia de contar con mayores valores de oxígeno sino también con la instalación de isoplantas en cada hospital del país la verdad que tenemos bastantes deficiencias sin embargo la estamos corrigiendo hasta la fecha la demanda está siendo cobertura y la propuesta que está que está reseñada en este decreto de urgencia está direccionada a la demanda futura a efecto de ello también se ha autorizado a cenare para flexibilizar los procedimientos de lo que es la importación de este insumo de oxígeno flexibilizando procedimientos administrativos también se está autorizando la participación de la autoridad delegado de Panamericanos para que pueda dar un mayor soporte administrativo en la disposición de su accionar a cenare el Parlamento bien se ha dicho viene discutiendo un proyecto de ley respecto a sancionar penalmente el acaparamiento y la especulación obviamente en su momento lo evaluaremos sin embargo esto responde a una cruz realidad que hay personas que están aprovechando estos momentos críticos o de falencia donde no se está pensando de ninguna manera en el bienestar y la salud de todos los peruanos si podría también complementar la ministra de economía el tema de de Ocitel el tema del tema el cómo hacemos con estos proyectos o sea cuál es el plan que proyectos de construcción de hospitales que están en proceso que unos muy próximos a la culminación y que sin embargo por alguna medida arbitral o una medida cautelar o de amparo están entrampados están ahí muy próximos a concluir y no pueden brindar el servicio a la población por favor gracias presidente primero sobre el tema de Ocitel para aclarar que lo que se está experimentando es un riesgo de rompimiento de cadena de pagos en algunas empresas de telecomunicaciones por eso es que con las medidas se están asegurando proteger a la población vulnerable y tratar de incentivar a que las familias que sí pueden pagar sus recibos lo hagan de todas maneras entendiendo la complejidad de la situación se están abriendo las líneas para el fraccionamiento de los recibos pero para nosotros es importante que protejamos a las familias vulnerables pero que las familias que están con la capacidad de pagar lo hagan para no romper con la cadena de pagos recordemos que las empresas de telecomunicaciones también generan empleo y tienen algunos proveedores que pagar lo que sí es importante aclarar es que no serán seguirán siendo disponibles los servicios de emergencia los servicios relacionados al cobro del bono y también los servicios del ministerio de educación en ese sentido esos servicios van a ser van a seguir siendo estando a disposición de los ciudadanos sobre los algunos hospitales en procesos arbitrales los procesos arbitrales son muy similares a los procesos que están bajo una controversia judicial es difícil para el gobierno nacional para una otra instancia de gobierno poder intervenir en estos procesos porque requieren una autonomía del poder judicial o de los árbitros lo que estamos haciendo es trabajando con los gobiernos regionales que están en esta situación para brindarle la asistencia técnica en cómo llevar adelante esta controversia lo que sí hacemos un llamado a que los árbitros den celeridad a estos procesos que se encuentran en arbitraje en algunos casos hay mucho rezago en las respuestas de los árbitros y acá es donde nosotros pedimos por favor mayor celeridad por parte de los árbitros muchas gracias gracias yo veo insistente comentario respecto al reactiva este programa para dar liquidez a las empresas y cómo va en esta nueva fase estamos poniendo el esfuerzo de atender a las pequeñas a las micro empresas a las pymes que son tan necesarias aprovechando que está la ministra de la producción aquí presente quisiera que ella directamente está con estas empresas ver cómo vamos a estar vigilantes para que lleguen este esfuerzo de liquidez para no romper la cadena de pagos también a las micro y pequeña empresas y cómo también en este decreto supremo que hoy día hemos publicado en el peruano para la fase 2 de este reinicio de actividades estos aglomerados cómo se los incluye entonces decir la economía no solamente son las grandes ni medianas empresas la economía en el país es múltiple y diversa y llega hasta la pequeña micro empresa y a ellos también están enfocados las medidas de carácter económico de liquidez como también de reinicio de actividades ministra de la producción por favor gracias presidente buenas tardes primero que nada en el marco del reinicio de actividades en la etapa 2 debemos mencionar que esto incluye 780 mil empresas aproximadamente de las cuales de esta focalización de estas 780 mil el 93% son microempresas que van a poder estar habilitadas a poder iniciar sus operaciones hemos hecho un esfuerzo por simplificar los procesos justamente para que sea de más fácil acceso y puedan iniciar más prontamente hoy para que puedan iniciar presidente solo tendrán que colgar su protocolo su plan de emergencia entre el ciscovit y estarán ya en condiciones de poder iniciar sus operaciones pero adicionalmente a eso presidente debemos mencionar que esto va acompañado también en el propio decreto supremo de una disposición a través de la cual se nos faculta al ministerio de la producción en coordinación con el ministerio de defensa del interior y los gobiernos locales para poder trabajar de la mano con los conglomerados como son gamarra mesa redonda polvos azules las malvinas con quienes ya venimos teniendo reuniones trabajando sus protocolos de inicio de operaciones en una primera fase ya que estamos en cuarentena a puerta cerrada ayudándolos a implementar sus plataformas digitales para poder ayudarlos a que puedan hacer venta electrónica y esto va a ser todo coordinado con nosotros y trabajados de la mano y antes que culmine la etapa dos ellos ya están iniciando ya estarán iniciando operaciones pero esto viene de la mano también con una serie de medidas que desde el ministro de la producción se han puesto a disposición de las MIPES recordemos que hace algunas semanas se aprobó un decreto de urgencia a través del cual los centros de innovación y transferencia tecnológica los CITES que ayudan justamente a la diversificación productiva la sofisticación de sus productos están a disposición de las micro y pequeñas empresas para poder otorgar sus servicios a gratuidad poder subsidiarlos y con esto acompañarlos en el proceso productivo de mejora de sus productos pero también a través de estos canales poder acceder a financiamiento no sólo como el FAMIPE sino del fondo Crecer o Fondemi que son otro de los fondos que están a disposición de estas micro y pequeñas empresas que hacen su paso a través de estos CITES y finalmente presidente esto también va acompañado de la mano como mencionó ya mi colega estamos trabajando para cerrar ya la propuesta del programa Compras a mi Perú que va a permitir que cuatro sectores de estas microempresas como son cuero y calzado como es textil como es madera y metalmecánica puedan reactivarse rápidamente y poder participar de estos procesos para mejorar su economía y por ende mejorar su capacidad productiva finalmente estamos poniendo a disposición e invitamos a todas las MIPES a poder ingresar a nuestra página para poder colgarse del programa Perú Imparable a través del cual el Ministerio de la Producción pone plataformas y herramientas digitales para las MIPES para que puedan colgar sus productos y poder generarles canales de venta online y acompañarlos en todo el proceso logístico muchas gracias última pregunta de ATV ¿qué se hará con las clínicas que cobraron a la población por pruebas moleculares como lo evidenció la Contraloría? Sobre el caso Richard Cisneros señor presidente ¿puede decirnos cuál era su relación con ese personaje? ¿y por qué tuvo contratos por un periodo donde pasaron seis ministros de cultura? Además Lima y muchas provincias se están quedando sin oxígeno para los pacientes de COVID ¿qué puede hacer el Estado para ayudar a la gente con este tema? Bien ATV hace tres preguntas una referida al oxígeno en la cual ya ha justificado esta inquietud de ATV de la población y de nosotros mismos del sector salud un decreto de urgencia que hoy día ha sido publicado este decreto de urgencia va a ir directamente a solucionar este problema estamos trabajando intensamente está evidenciado está el problema el oxígeno es una prioridad para nosotros como gobierno ya no es una prioridad para el sector salud es una prioridad del gobierno atender y solucionar el problema de oxígeno y por eso hoy hemos publicado un decreto de urgencia luego también habla sobre las clínicas privadas y dice qué va a hacerse con el tema este de este cobro indebido exagerado que han hecho nuevamente decimos no podemos permitir que se lucre con la salud y el dolor de los peruanos por eso vamos a pedir a su salud que en esta evaluación supervisión que haga de este proceso de una sanción ejemplar y tiene que ser donde más duele una sanción económica a estas clínicas que aprovechándose que el estado en este afán de llegar a la mayor cantidad de peruanos con las pruebas las realiza de manera gratuita están aprovechando y lucrando en ese sentido entonces su salud ya está interviniendo es el ente que revise y supervisa el accionar de todos los establecimientos de salud públicos y privados y al respecto tiene que actuar y ser muy drástico porque no podemos permitir este comportamiento abusivo de algunas clínicas donde aprovechándose de la prueba gratuita que hace el estado cobra al usuario una cantidad exorbitante eso está mal y tiene que ser sancionado y luego sobre la pregunta sobre el señor Richard Cisneros lo dije en una pregunta anterior que lo conocí el año 2016 en la campaña electoral a la presidencia del candidato Pedro Pablo Kuchinsky ahí lo conocí y que se ha tratado incluso de manera burda de querer demostrar que mi relación es mucho más antigua nosotros apoyamos las investigaciones siempre lo hemos hecho y esto no va a ser la excepción vamos a apoyar una investigación seria que haga el ministerio público y vamos a dar todo el apoyo para que la investigación llegue a clarificar y a conocer el fondo de todo el problema pero tratar de usar un acto de este tipo para mentir para generar un nivel de desconfianza con información falsa y me refiero de que en los últimos días he recibido cantidad de correos de whatsapp con una foto donde bueno desde hace mucho tiempo cuando era joven hace como 35 o 40 años donde estoy en Moquegua mi tierra con un grupo de amigos compañeros de promoción un grupo de familiares hay un momento de distensión con los amigos y la leyenda es miren está al lado del señor Richard Swin cuando es una persona completamente diferente entonces vemos que hay gente que en política sigue aplicando lo que este político alemán de la época de Hitler Goebbels lo aplicaba hace muchos años miente miente que algo queda después aclaras porque tú respondes y aclaras y dices esto es mentira esto es burdo esto es falso pero alguien creerá pues o sea hay gente que tiene ese tipo de actitud política para tratar de atacar a un rival un rival que puede ser político como quien habla nosotros en estos más de dos años de gobierno hemos tomado una serie de decisiones siempre pensando en lo mejor para la población pero sabiendo que atacábamos algunos problemas estructurales y que estábamos incomodando a diversos grupos y nos hemos ganado quizás gratuitamente también el rechazo de esos grupos que no desaprovechan cualquier oportunidad para tratar de generar desconfianza y nosotros seguiremos actuando así transparente y correctamente esa foto que he recibido innumerables veces está bien si yo soy el punto de atacar atáquenme a mí pero sin embargo salen personas ajenas a todo el problema y obviamente en esa foto no está el señor Cisnero porque a él lo conozco de la campaña y qué relación tengo con él ninguna y no he recomendado a él ni a ninguna persona a cargo público y eso pueden dar feministas viceministros y funcionarios del Estado porque estoy completamente convencido que el participar en una campaña electoral no te da ningún derecho a tener un cargo público el cargo público tienes que ganártelo con tu conocimiento con tu experiencia te lo ganas solo y para eso hay los procedimientos para ingresar al sector público no he recomendado a cargo público ni al señor Cisnero ni a nadie eso pueden dar fe cualquier funcionario que ha trabajado en estos más de dos años en el gobierno que estoy a cargo así que somos enfáticos y apoyaremos las investigaciones que tienen que hacerse con seriedad como lo hemos hecho cuando hace dos días han venido del Ministerio Público a tomar una información todas las facilidades vayan ingresen a donde requieran han ingresado a Palacio Gobierno han constatado información y luego han pedido una información que se la den a través de medios electrónicos hoy día le hemos entregado aquí está el cargo del oficio dirigido a la señora Yanni Pilar Sánchez quien es la que la fiscal que se ha acreditado donde se le entrega copia backup del buzón de correo electrónico instalado en la computadora de atención al público y registro de visitas a Palacio Gobierno y dos copia backup completa de registros de la tabla seis visitantes desde el primero de enero del 2018 a la fecha sin aplicar filtros ni obviar columnas todo se le ha entregado no solamente referido a este ciudadano todo todas las visitas el fiscal no está pidiendo solamente sobre esta persona sobre todas y desde el primero de enero del 2018 incluso meses antes de que ingrese todo lo hemos entregado porque somos así de transparentes así respetamos lo que establece las leyes y siempre lo hemos hecho así y así continuaremos quita un poco de tiempo explicar estos temas pero creo que es necesario explicarlos hay que dar respuesta no hay que dejar ninguna duda para que se aprovechen los que quieren generar confusión y caos pero no nos descuidamos de que el tema de fondo aquí es el combate a la pandemia en el cual estamos comprometidos todos ahí estamos abocados ministros población expertos como el doctor gotuso que hoy también nos acompaña todos estamos y quizás yo recuerdo y digo la actitud que debemos tomar es la que recuerdo que hace poco más de un año se dieron los Juegos Panamericanos aquí en Lima que nos llenaron de orgullo mire ha pasado tantas cosas que parece que fueron hace cinco años los Juegos Panamericanos no fue hace un año recién y en esos Juegos Panamericanos yo estuve en la primera competencia en la cual 42 países competían por la medalla de oro y el Perú ganó las dos primeras medallas de oro que fue la maratón me sentí realmente orgulloso y fue un honor para mí poner la medalla de oro en el pecho a un hombre y una mujer que son ahora los que deberían ser el ejemplo de todos los peruanos Cristian Pacheco y Gladys Tejeda las dos primeras competencias las dos primeras medallas de oro para el Perú y miren en qué prueba la maratón y es lo que yo he dicho que es lo que tenemos que resistir yo me acuerdo que hablé con Gladys Tejeda no la conocía la había visto por televisión sabía de toda su fortaleza pero viéndola ahí y decirle y qué haces Gladys para poder llegar y me decía presidente llega un momento en que uno se siente desfallecer llega otro momento en que ya no sientes tu cuerpo pero uno tiene que seguir adelante y sigues adelante y continúas porque tienes una meta y llega y nos dio el más grande regalo la primera medalla de oro para el Perú con este esfuerzo que grafica cuál es la fuerza de los peruanos de la mujer peruana primero y después Cristian llegando en la prueba de hombre en ellos tenemos que inspirarnos en esta etapa difícil que vivimos lo dije desde el inicio esto no es una carrera de velocidad es una maratón y así como nos llenó de orgullo Gladys y Cristian ese 27 de julio del año pasado 2019 también me siento orgulloso de los peruanos que aquí ante esta pandemia que está generando tanto dolor y muerte en el Perú no bajan la cabeza siguen resilientes y siguen poniendo todo su esfuerzo para salir adelante eso me obliga a ratificar mi compromiso de no defraudarlos muchas gracias gobierno del Perú el Perú primero y